Hola, hola, True Seekers, True Seekers, espero que estén gozando otro día bendecido, lleno de vida, estando con familia, ya sea familia biológica, los padres, hermanos, hermanas, o la esposa, los hijos, esposa, esposo, los hijos, o la familia celestial, ok, con Dios mismo, siendo guiado por Jesucristo, ok, y los más altos, ok, de paz y amor, unidos siempre, ok, no hay otro lugar que yo desee estar, y con las plantas, los animales, por allá anda Alvin la ardilla, oculto ahí en la esquina, las hojas que la mayoría de ellas están caídas, bueno, de excepto lo de los pinos, los pinos son unos duros, y en el frío, más que todo, o sea, nada que uso el tercito no lo puede arreglar, ey, estás en el clima trópico, aprovecha de que ese sol está dando vitamina D en abundancia, y primordialmente, mira, paz y amor, ok, bendiciones, agarra, 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 agarra lo todo para ti, ok. Hoy voy a hablar, ok, de las mentiras que ha dicho Anthony Fauci, o Fauci, ok, como lo quieran pronunciar, que cambiaron el mundo, tenemos bastante que hablar yo, pero primero lo primero, vamos a respirar, estoy fumando, y eso que no tengo ni siquiera un cigarro, vale, a elevar la energía, que rico, a elevar la frecuencia, que otra cosa estamos haciendo, True Seekers, a elevar la vibración, ¿cuál es el sinónimo de respirar profundo? Oh, que rico, Dios, absorber esa prana, True Seekers, bueno, las mentiras que ha dicho Fauci, eh, que ha cambiado el mundo. Ustedes han notado, desde que, desde que la pandemia ha estado a nuestro alrededor, la gente ha estado más apartada, la gente ha estado menos depresiva, mucha gente ha estado con más precaución, bueno, sobre todo en lugares como Estados Unidos, como Canadá, y muchos otros lugares, yo estoy claro que, eh, la pandemia afectó a todo el mundo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que, muchísimas cosas que ha dicho Fauci, no fueron basadas en la ciencia, ¿ok? Sino que, fue, fue, fue basado a una agenda, ¿ok? Una agenda que él mismo tenía planeado. El resultado, terminamos en un mundo, el cual, no podemos, no podemos ni tocarnos, porque hay que estar a dos metros de distancia. También había, también había que estar en máscara, ¿ok? Un mundo, está, estábamos en, estamos en un mundo sin sonrisas, un mundo intocable. Un mundo, sí, básicamente, hecho, plástico, todo falso, todo de apariencia. ¿Qué es lo que pasa, True Seekers? Que, Fauci tenía, esta agenda, ¿ok? Y, era como para tener la oportunidad, de, tener, mando, tener, control, encima de los, de, de gobierno, encima del gobierno, ¿ok? Y, ¿qué es lo que viene pasando? O sea, toda verdad, sale como un foco de lujo, ¿ok? En la oscuridad. Todo se va descubriendo poco a poco. Ya lo viene diciendo que, eh, que el hombre juró, ¿ok? De, de decir la verdad, nada más que la verdad. El hombre solamente podía decir, voy a hacer lo que pueda. O sea, o sea. Ah. Resulta ser que, cuando se estaba hablando, De su origen, ¿ok? El origen del COVID, por ejemplo. Y, se hacían, se hacían, eh, se hablaba con China acerca de eso. Fauci y su equipo, básicamente, obtuvieron, fueron, hipótesis. O tuvieron, fue, eh, comentario, opiniones. Y el hombre, básicamente, aprovechó y dijo, mira, mira, vamos a, vamos a basar, vamos a basar todos nuestros estudios en eso. Y, ¿qué es lo que pasa? O sea, simplemente había que, buscar a alguien que culpar, culpar a la vaca, ¿no? Como que dice el libro. La culpa es de la vaca. Para, simplemente, poder, tomar poder. Agarrar al mundo por la chiva, y poder, decir lo que, disparate que se podía. Llega un momento, en que, en que Fauci, terminaba diciendo, coye, eh, no, mejor, vamos a andar sin máscara. Le aseguraba, le aseguraba al presidente Trump, que en ese tiempo era presidente. No, mira, podemos, andar ya más tranquilos, podemos, este, andar sin máscara, y entre otros. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que después, unos seis meses después, el cual la gente ya estaba ya contagiada, la gente ya estaba muriendo más que, que nada, murieron, murieron más de, más de tres millones de personas. Fácil. Y también, o sea, se desperdició ahí, ahí se fueron trillones de dólares. ¿Ok? Trillones de dólares se fueron ahí, en esas inversiones, en cubrir por las muertes de esa gente, entre otros. Y siempre he dicho, que, cuando la gente seguía, nada más por un, por un creer. Esa peligrosa no es tan, no, esa persona no es tan peligrosa, sino es más peligroso hacer que los demás crean eso, que los demás caigan en eso. Primordialmente, he dicho bastante, ¿ok? Que, lo mejor es, que pienses por ti, ¿ok? Piensa por ti, no te vayas a basar en lo que los demás digan, ¿ok? Ni siquiera las noticias. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ok, yo veo las noticias, ¿ok? Pero, es para, para no escuchar las mentiras que ellos dicen, sino para averiguar la verdad que no me están diciendo. La idea es, pensar por ti, ser independiente, ¿ok? Averiguar las cosas, tal cual como son. Porque a la gente le gusta pintarse una, ¿ok? O lo pintan no tan malas, o lo pintan re malas, ¿ok? Exageran las cosas. Las mentiras, ¿ok? Las mentiras vienen de dos formas. O son, o son mentiras que, que son más fáciles de descubrir, porque es una mentira completa, ¿ok? Suena absurdo. También son las mentiras que son más difíciles de descubrir, en sentido de que la mitad de ella es verdad y mitad de ella es mentira. Lo que todavía cuenta como una mentira, porque, o sea, no te dice, no te dice todo lo que deberías de saber. Y la verdad te va a molestar, ¿ok? Siempre te va a molestar, pero te va a liberar, ¿ok? O sea, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres, ok? Una verdad que te moleste, ¿ok? Pero que te libere. O una mentira que te mantenga dulce, ¿ok? Que te mantenga en relajación, ¿ok? Pero estando preso. Por eso, por eso es mejor, piensa por ti, ¿ok? Sé independiente. Guíate por lo que dice tu corazón. El universo abre las puertas a todos aquellos que se atrevan a seguir su corazón. Y no hay, no hay otra, ¿ok? No hay de otra. Porque, ¿qué es lo que pasa? La gente que quiere seguir lo que los demás dicen, lo que sigue, lo que dice un conjunto. Aquellos que se conforman, que hacen como un robo, sigan a los demás como un robo, hacen lo que los demás hacen. Simplemente tienen ese riesgo de caer. Porque la gente lo que hace es pintar las cosas de otra forma, ¿ok? Entonces, sé independiente, ¿ok? Piensa por ti. Mejor es averiguar las cosas tal cual. Y, hey, siempre pa'lante, ¿ok? Unidos en familia, pensar en base al amor, ¿ok? Y no al miedo. Por eso que está, está esa, esa división, ¿ok? Hay una división entre los que están en la quinta dimensión y una división donde está en la quinta, en la tercera dimensión. Hay una diferencia ahí, ¿me entiendes? Porque la gente se está dando cuenta, estamos viviendo el apocalipsis, que en término griego, ¿ok? En alfabeto, dialecto griego, quiere decir apocalipsis, que en español quiere decir el levantado del velo. ¿Qué quiere decir, ok? En palabras simples, oye, se está dando cuenta de la verdad, está viendo las cosas tal cual. No solamente por fuerita, por cómo se ve el forro, no. La idea de no es juzgar un libro por su carátula. Ves a través y empiezas a ver las cosas tal cual. Porque te das cuenta, Fauci ya es parte del gobierno y entre otros. Y se la da de que es científico, pero en realidad, o sea, mentirosos, ¿verdad? Que cambian el mundo por muchísima gente que seguía. Que no averigua, no, no, a fondo. Ya por lo menos la gente se está dando cuenta, dice, mira, esto es, esto es un bochorno, ¿ok? A veces ya vamos a quitarnos las máscaras, vamos a sonreír de nuevo, ¿ok? Vamos a abrazar a la familia de nuevo, vamos a estar unidos. Y dejar de culpar a los demás porque al final, hey, estamos en un mismo planeta. Sangramos rojo. No importa que yo sea negro, tú seas blanco, que seas chino, equis. Tengamos lo que tengamos, sepamos lo que sepamos. Todos somos iguales, ¿ok? Nadie es más que nadie. Seres humanos. Pero Fauci, si Fauci tenía su agenda, y estaba tratando de maquinar, ¿ok? Que toda esa agenda se cumpla. Hey, todo lo que sea yo a la mesa, nosotros no somos responsables. ¿Dónde se come la, quién come la mesa? Ellos mismos, la familia. O sea, las cosas se van de, o sea, van y regresan, ¿ok? Como la, la ley de correspondencia, ¿ok? Cada vez, cada cosa que da, se te regresa diez veces. Hey. Por eso es que muchísima gente que se ha vuelto loca con el ego, ¿ok? Gente famosa que estuvo en el poder, tienen un final. La idea es, volver a ser quienes somos, ¿ok? Somos entidades multidimensionales, viviendo la experiencia de un ser humano. La idea es construir ese amor, estar ahí en familia, estar ahí siempre por la humanidad, ¿ok? Humanos en planeta Tierra, ¿ok? Pensando en base del amor. Mi política es la hermandad, ¿ok? Y es como es debido, como lidera de ser. Si te guste esta clase de verdad, ya apoyes lo real. Dale like, suscríbete para más. Y comparte este video, que mucha gente necesita saber la clase de verdad, ¿ok? Esta clase de verdad, la cual, hey, liberar a otros, ¿ok? Liberar a otros de la agenda de otras personas, ¿ok? Estar unidos de nuevo. Actuar como una familia, como debería de ser, ¿ok? De este lado, les dejo un libro, ¿ok? Que yo escribí. Ingeniería interna, ¿ok? Está en descripciones, ¿ok? Abajo. Un acceso gratis, ¿ok? Por la sencilla razón de que yo pienso que lo que es la educación en general, la salud y niveles espirituales, deberían de ser gratis, ¿ok? No es lo mismo que piensa el matri. El matri, hey, tendrá wifi, ¿ok? Todo fino. Aquí no hay wifi. Estas galerías hermosas de Madre Gaya, ¿ok? En la cual todo el mundo está aceptado, por cierto. Pero yo les garantizo que hay una mejor conexión, ¿ok? Una conexión que te libera, ¿ok? Que te da, te da a darte cuenta de muchísimas cosas. Ver las cosas tal cual como son. No caigas en la agenda de los demás, ¿ok? Recuerda que tú eres artista de tu propia vida. Uy. Me gusta eso, Niel. Claro que sí. ¿Ok? Bueno. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima. ¿Ok? Que te vaya muy bien. Si estás preparado, ¿ok? Si estás preparado para lo que les viene. Para lo bueno, lo grandioso, ¿ok? De gracia. Solamente de gracia. Eso es todo lo que necesitas. Tener fe, ¿ok? Tener fe en lo bonito que llega. Todo eso. Eso grandioso. Eso, eso, esas cosas nuevas, ¿ok? Que van a venir. Hey. Nada más hay que agradecer. ¿Ok? Bueno. Y en ese caso, tengan un buen día. Chao. 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 Gracias.